Mi manquerá, sedentemente, mi manquerá, la Tua serenidad, de Tue valores, como canzones al vento, del amor que no la amore tibia. Mi manquerá, sedentemente, mi manquerá, la Tua serenidad, mi manquerá, la Tua serenidad, de Tua serenidad, mi manquerá, la Tua serenidad, mi manquerá, la Tua serenidad, ¿Por qué, por qué no cambié la diente de los ojos que dentro se entro por él? Mi manquerá, la inmensidad de ellos mi gloria no te insiemenó. I tuy sorrisi, cuando se fa burro, la tuya eternidad, la bambina no. Mi manquerá, amore mío, mi guardo y trovo un muerto dentro a mí. La alegría, amica mía, papi acón. La alegría, amore mío, mi guardo y trovo un muerto dentro a mí. Gracias. 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 Gracias.